No hay palabras para describir lo que en el corazón de los sancristogalenses chapanecos y más allá existe ahora. Un dolor profundo, un corazón triste, una mente que no acepta la realidad, una mente que no entiende la voluntad de Dios y que no encuentra la respuesta a las cosas que suceden. Pero muy adentro del corazón vive y vivirá ese gran hombre, ese gran periodista y maestro Hugo Robles Guillén. Su voz siempre sonará en la radio del cielo ahora al lado del gran maestro, el Señor Jesucristo. Perdió la batalla ante esta lamentable enfermedad pero ganó el corazón y la confianza de miles de mexicanos y algo que siempre recordaremos es como decía, la persona muere cuando es retirada de nuestros pensamientos y eso jamás sucederá, maestro Hugo Robles Guillén. Gracias por sus consejos y regaños, que Dios lo tenga en su santa gloria y a la familia sentidas condolencias. Estamos listos para iniciar la programación del día de hoy 28 de agosto del 2020 y a ver si aparece, ahí está. Solamente quiero recordar.